HCI Collab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. A continuación, desde la Universidad Católica de Perú, el profesor Ediver Díaz, con el tema Propuestas de métricas de usabilidad para evaluar sitios web de e-commerce. Buenas tardes, buenos días con los demás. Mi nombre es Ediver Díaz, soy bachiller en ingeniería informática por la Universidad Católica del Perú. Y el tema del que les voy a presentar hoy es Propuestas de métricas de usabilidad para evaluar sitios web de comercio electrónico. A ver, empecemos. Actualmente el comercio a través de internet por medio de sitios web ha ido creciendo exponencialmente, ya que este tipo de servicio hace que sea más cómodo y rápido el comprar algún producto o servicio. Además, permite a las empresas eliminar las barreras geográficas y llegar a muchas más personas en todo el mundo. Sin embargo, estos sitios web tienen que cumplir con ciertas características que hagan más simples las cosas a los usuarios. Una de estas es la usabilidad. ¿Pero qué es la usabilidad? La usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas puedan utilizar, aprender y entender una herramienta particular, en este caso un sitio web. Esta característica es poco valorada en comparación a otros tipos de características, como por ejemplo la seguridad. Lo que hace que las empresas no aprovechen y lo conviertan en una ventaja competitiva y ofrecen interfaces web poco amigables. Para evaluar los emprendes sitios web existen múltiples tipos de evaluación, siendo uno de los más usados por las compañías de evaluación cualitativa. Como ya hemos visto en la ponencia anterior, hay diferentes tipos para evaluar las métricas de usabilidad que nos den un valor numérico, ya que las evaluaciones cualitativas no brindan información numérica. Además, son muchos más caros y toman tiempos más largos para su implementación. Acá podemos ver un ejemplo de una evaluación cualitativa, el cual nos brinda una sección y algunos resultados, dependiendo de las características que estén evaluando. Por estas razones antes mencionadas, se va a proponer un conjunto de métricas de usabilidad que sirva para obtener un valor cuantificable, que ayuda a tener una noción de qué tan mal puede estar el sitio web en relación a la usabilidad. Primero, se realizó una revisión sistemática en la literatura de los últimos años, con lo cual se obtuvo información necesaria para elaborar la propuesta. En este paso, se agruparon los artículos, según el tema del que estaban cerrando, para de esta manera tener la información de manera más ordenada. Por ejemplo, acá en este cuadro, en este extracto de tabla de artículos, tenemos por tema definición y contextos generales, donde hablan de los sitios web, de comercio electrónico, usabilidad y otros temas. Y tenemos tres artículos, que son los efectos del comercio electrónico en la demanda comercial para un estado real, la evaluación de la calidad del comercio electrónico y la evaluación de la usabilidad en satisfacción con el usuario, cada uno con su respectivo autor y su año de publicación. Luego, el conjunto de artículos que trataban sobre métricas de usabilidad se analizó y se obtuvo la cantidad de métricas por artículo. Y en base a esto, se elaboró un cuadro en el cual se ponen la cantidad de métricas encontradas, las cantidades de métricas que se han descartado, por un criterio del que voy a hablar más adelante, y el total que nos quedaban por métrica y el total general de todos los artículos. De la ISO 9126, se hubieron 24 métricas, se descartaron 13 y nos quedaron 11. Las métricas, también había otro artículo de Carlos Santos que mencionaban métricas centradas en la ISO, donde se encontraron 12, se descartaron 2 y quedaron un total de 10. Luego, Maximilio Spacer, que nos daba también métricas basado en pruebas de división, donde encontraron 14 y se descartaron todas por algunos criterios que vamos a hablar más adelante, y la ISO 25.023, que es la más actual, donde se encontraron 22 y se descartaron 28, dando un total de 4, y damos un total de métricas existentes de 25. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se encontraron las métricas en los artículos. Esta es perteneciente a la ISO 9126, en el cual tenía un código, un nombre, explicación de la métrica, el método de aplicación, la fórmula, la interpretación del valor que nos da a través de la fórmula, el tipo de la métrica, el tipo de la medida y a quién estaba dirigido. Acá vamos a hablar de los criterios de selección. Como se vio en la tabla de la diapositiva 5, había una cantidad de métricas que se descartaron, y eso se da a través del siguiente método de selección y descarte. A través de un público objetivo, aquí estaba dirigido, en este caso estamos enfocándonos en los usuarios, si las métricas eran muy técnicas, por ejemplo, en la tabla que tenemos acá del lado derecho, podemos ver que hay una métrica que se llama el tiempo de movimiento del cursor, y la velocidad del cursor en los ejes, en el eje X o en el eje Y. Este tipo de métricas se descartaron, ya que se necesita de un software especial al cual no teníamos acceso para poder medir este tipo de métrica. Luego, al dominio al que están dirigidas las métricas, que es el dominio de comercio electrónico, la similaridad, ya que en diferentes artículos podemos encontrar métricas que sean similares, y el objetivo de la métrica. Luego, estas métricas se agruzan. También, aparte de las métricas, hemos identificado aspectos de usabilidad. Uno, hemos puesto en una tabla, en una parte, los aspectos de usabilidad encontrados en las métricas existentes, y otro, aspectos de usabilidad después del análisis de la literatura. Hemos puesto en una tabla comparativa para poder así tener una noción de cuáles son los aspectos de usabilidad que nos están tomando en cuenta las métricas encontradas. En esta diapositiva podemos ver el mapeo de los aspectos que se están cubriendo con las métricas que se han encontrado en la literatura. Los aspectos están aquí en el lado izquierdo, información, atractivo, ayuda a comunicación, búsqueda de información. Y acá tenemos un cuadro con un formato inicial, en el cual se crearon las métricas de usabilidad, que tiene un formato de presentación inicial de aspectos de usabilidad, métricas, descripción, métricas, fórmula, interpretación y tipo de resultado de métricas. Luego se consolidaron las métricas creadas con las métricas existentes, las métricas existentes en un fondo de color crema y las métricas propuestas en un fondo de color blanco. Echamos. Este es un formato final de presentación del conjunto de métricas en la propuesta, el cual cuenta con aspecto de usabilidad, código, nombre de la métrica, explicación, modo de aplicación, la fórmula, la interpretación, el tipo de resultado y la sección de aplicación dentro del sitio web. Aquí tenemos dos ejemplos, uno que es de aprendizaje y otro de atractivo. En el aprendizaje tenemos la facilidad de aprendizaje para realizar una tarea, esta es una métrica que fue sacada de la ISO, el cual es la suma del tiempo de operación del usuario hasta que el usuario ha logrado realizar la tarea especificada dentro de un periodo de tiempo. Y también en atractivo tenemos la proporción de elementos que capten la atención del cliente, en el cual la métrica está definida por la cantidad de elementos identificados por el usuario entre la cantidad de elementos vistosos del sitio web. Aquí tenemos dos ejemplos más de métricas, estas fueron métricas creadas, la eficiencia relativa de tareas, el cual es la sumatoria del tiempo de que se demora de realizar la tarea, multiplicado por la cantidad de veces que se intentó realizar la tarea, que es N sub i, entre la sumatoria de todo el tiempo de ejecución de la tarea. Luego tenemos otro ejemplo que es la información del producto, el cual está definido como la cantidad de características que encuentra el usuario dentro del sitio web, entre la cantidad de características que busca el usuario. Este es un cuadro resumen de los resultados, del cual podemos ver que se encontraron 25 métricas existentes en la literatura y se crearon 49 métricas que debastan un total para la propuesta de 74 métricas. La evaluación de la propuesta de métricas de visibilidad se llevó a cabo con entrevistas y tenemos unas pequeñas conclusiones acá, que en la revisión sistemática de la literatura puso en evidencia que hay muchos aspectos que pertenecen al dominio del comercio electrónico que no son tomados en cuenta al momento de evaluar la usabilidad en sitios web transaccionales. Si el diseño general es difícil de navegar y contiene elementos a los que no se puede acceder fácilmente, incluso el sitio web de más alto rendimiento puede ser un fracaso, lo cual lo llega a pérdidas monetarias, pérdida de clientes y eso es lo que no quieren las empresas. A pesar del ejercicio de las ISO 25022 y 25023 sobre métricas de software para evaluar la usabilidad y otros aspectos, la ISO 9026 brinda una mayor cantidad de métricas con una información mucho más completa. La validación de los expertos muestra que los resultados obtenidos son precisos y efectivos, además que todas las validaciones sirvieron para mejorar y refinar las propuestas. A través de este tema se han publicado algunos artículos donde pueden encontrar la información un poco más completa, la lista de métricas, la propuesta de métricas más completa, todos están en Springer, ya que les dejo los links con los que pueden informarse un poco más de acerca de ellos. Gracias. Espero atento a sus preguntas. Gracias, Eddie Beck, por tu presentación. Dado a que hubo el problema técnico por ahí, justamente la audiencia también tuvo problemas para, sí, es problema, sí, 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 de sesiones largas. Nos comentabas de que el e-commerce justamente no se tiene muchos aspectos de usabilidad. ¿Es la razón principal de la cual se interesa usted en hacer esta investigación? Sí, exacto. ¿Cuál es la razón? Es porque no le toma mucho interés al aspecto de usabilidad comparado con otros aspectos, otras características que debe tener un sitio web, ¿no? Como la accesibilidad, la seguridad, aunque todos están muy relacionadas, no le toman un enfoque principal a la usabilidad, que es lo importante para que los usuarios puedan usar esos sitios web y, al revés de ellos, poder ganar muchos más clientes, ¿no? Muchos, las empresas. Así, entonces, la cuestión de la usabilidad, en cuestión de satisfacción del usuario, por ejemplo, está, de alguna manera lo asegura, aporta elementos de la usabilidad para, con estas métricas de usabilidad que se proponen, serían darle mayor aportación a la satisfacción del usuario, o qué es lo que... Claro, porque está enfocado precisamente en satisfacer al usuario. Con estas métricas buscamos evaluar la usabilidad y cómo el usuario se siente frente al uso de los sitios web, ¿no?, de comercio electrónico. Y esto le va a dar una noción a las empresas que realizan este tipo de evaluaciones a sus sitios web, de qué cosas mejorar para atraer más clientes. Sí. De la parte de comercio electrónico, una vez más, una de los aspectos, pues, como, retomando los trabajos anteriores, incluso de la doctora Jenny y de Freddy, era la cuestión de, bueno, de seguridad, ¿sí?, y la accesibilidad. Ahí quiero usted que responde al respecto, porque sí es algo que nos estamos cuestionando para los usuarios con condiciones que se presenta al usuario ya físicas o cognitivas o de acceso. Y la otra es la seguridad, justamente en el comercio electrónico es un factor muy importante. Si tienen que madurar estas métricas, usabilidad, ¿qué opina al respecto? Para el caso de los usuarios que puedan contar con alguna discapacidad, en la ISO 25023, ya hay una sección que habla sobre incapacidad de los usuarios, la cual tiene una métrica que permite evaluar qué tan fácil es para ellos navegar a través del sitio web de comercio electrónico. Es una métrica que ya existe y se puede aplicar a los diferentes sitios web. En el caso de la seguridad, los usuarios no necesariamente tienen, como se podría decir, mucho valor al momento de evaluarlo, ya que esto tiene que ser evaluado más por expertos en el área. Expertos en el área de seguridad y que estén siempre acompañados con alguien de usabilidad, ya que la seguridad implica que el sitio web sea como esta y como una interfaz poco amigable. Sí. Hay un concepto, por último, de una pregunta, es la satisfacción, uno se dice experiencia del usuario. Y aquí sería la experiencia del cliente. Está venido al respecto a esa distinción entre la experiencia del customer, user experience. Ahí se hace diferencia al respecto. En este caso, los usuarios solo vienen a ser los clientes. En este caso, los usuarios son los clientes. O sea, las métricas están dirigidas más que todo a clientes que buscan los sitios web. Pero sí hay una diferencia entre los usuarios que pueden ser los mismos creadores del sitio web o de repente alguna persona externa que viene a evaluarlo con las métricas que pueden ser solo los clientes. Porque hay aspectos que estamos tomando en cuenta como es buscar información o el nivel de la transacción que se hace y eso es a través de clientes, no necesariamente de usuarios que vienen solo a evaluar el sitio web. Ediver, pues le agradezco su presentación. De mi parte, lo digo por parte de la Rueda Chisicolab de la asociación AIPO. Agradezco también a la audiencia. Discúlpenlas, bueno, no fue del equipo de trabajo con Luis. No es una cuestión que está bajo nuestro control y hemos hecho lo posible para que se restablezca la presentación del investigador Eribert Díaz. Les agradecemos. Muchas gracias. Pues paso al cierre de... Gracias, gracias. Al cierre de esta primera presentación que tenemos mensualmente de los webinar en HCI y que esta vez pues tuvimos tres presentaciones muy interesantes sobre la cuestión de usabilidad como que el tema central y la ciberseguridad y cuestiones inclusivas han sido tomadas en cuenta. Estas temáticas ahora sí que son una de tantas porque nos ha dado la experiencia del webinar 2019. Tocamos temáticas tan diversas también que esperamos que en esta segunda edición este segundo año de webinar en este año 2020 serán unas temáticas también en otras índoles que estaremos presentando cada mes y pues el siguiente la siguiente presentación está calendarizada para el 27 de febrero del 2020. Así pues le así que en voz de mis compañeros Tony Granoles de César Collazos y el doctor Witsi les pasamos a pues un agradecimiento por la atención a este por este por este foro. Nos vemos el siguiente mes. Gracias. Un año de webinars en interacción humano-computador.